Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Refiriéndose al trabajo que ha realizado la Policía Nacional Civil, la comisario Carla de León indica que hay hechos criminales que no se han esclarecido y la población podría ayudar denunciando. Se están realizando las diferentes acciones policiales en cuanto a investigaciones, las coordinaciones con el Ministerio Público, con DEIC, asimismo los patrullajes que se están realizando dentro de lo que es la competencia como área de prevención, ¿verdad? El detalle de esta situación es que hay hechos, lamentablemente, que no podemos controlar nosotros como seres humanos, pero realmente Policía Nacional Civil se está haciendo cargo y responsable de verificar qué está pasando en estas áreas. Ustedes le hacían mención sobre ciertas circunstancias que se están dando en algún sitio de Pinula. Con eso ya estamos trabajando juntamente la información, pasándose la DEIC, trabajando en conjunto con el Ministerio Público porque no podemos señalar directamente a alguien, ya que no hay información también de la población, le pedimos a la población que sea concreta y que no tenga miedo a denunciar en cuanto a que tenga la confianza suficiente. No hay necesidad que nos proporcionen un nombre, simple y sencillamente con que nos llamen. Nosotros la llamada va a ser anónima, ¿verdad? Que nos den detalles de estas personas que se dedican a esto para darle seguimiento a la investigación y dar como responsables de los diferentes asaltos o diferentes hechos negativos que se están dando dentro del departamento. O sea, que tengan la confianza suficiente. La denuncia es muy importante para poder nosotros realizar también nuestro trabajo. La seguridad no solo es trabajo de la Policía Nacional Civil, es también trabajo de los ciudadanos y en conjunto podemos hacer un excelente trabajo y un trabajo en equipo que de verdad se vean los resultados. En cuanto a nuestra estadística, pues realmente estamos, comparativa con el año pasado, menos 13, ¿verdad? Menos 13 en cuanto a homicidios. Pero nosotros también trabajamos y se lo hacía saber yo a la señora gobernadora y para que ustedes tengan conocimiento, que nosotros hay hechos que si no se pueden esclarecer en el momento oportuno de cuál fue la causa del fallecimiento y Nacif trabaja directamente con Policía Nacional Civil y por ejemplo, cada 15 días o cada fin de mes viene y ellos mandan el dato. A nosotros nos viene llegando dos, tres días después de la causa de la muerte. Entonces nosotros, como no somos médicos forenses para determinar la causa de la muerte de una persona, pero sí cuadramos la estadística y va alineado a lo que Nacif nos proporciona. Entonces aquí no se puede ocultar un dato, no se puede mentirle a la ciudadanía y estamos trabajando con transparencia para hacer un buen trabajo. ¿Cómo mencionar que se le hicieron la buena estadística? ¿Estadística de detenidos? Como en este caso ustedes me estaban cuestionando por las cosas negativas que hay, sí, claro, también en estadística, ustedes han visto resultados de los hechos positivos que se han detenido flagrantemente a personas, por ejemplo, del compañero policía que mataron, también de otras personas que podríamos decir que a través de allanamientos, con el seguimiento que se les ha dado, se ha resuelto hasta el momento de dar con la persona responsable. Ya será juzgado y el Ministerio Público que se encargue de proporcionar las pruebas suficientes para que estas personas, pues, ya en una sentencia, pues, ya sean condenadas, ¿verdad? Pero ya eso ya no es parte del trabajo policial. ¿El pilar fundamental? La denuncia es el pilar fundamental para que TNC trabaje y haga un mejor trabajo en el sentido de pasar la información a donde corresponde y darle seguimiento a cada hecho, ya sea contra la vida o contra la propiedad de las personas, porque si nosotros no denunciamos, estamos en la cifra negra de no saber qué es lo que está pasando, ¿me entiende? Entonces, sí le hago una reflexión a cada ciudadano de que no tengan temor, aunque no me den el nombre, nosotros vamos a darle seguimiento a estas denuncias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.